Continuamos con más de la Next Cup. Pachuca frente al Houston Dynamo en los 16 de final. Siete veces se han enfrentado en la historia con tres victorias por bando y un empate aquí al 23. El córner, Lucas Dillorio, que mandaba el remate por encima. Al 30 ya, David Terán, el remate de cabeza de Lucas Dillorio que se va por un costado. Eso era todo en los primeros 45 minutos. Nos vamos al complemento, al 47. Este David Terán va a aparecer con el disparo desde afuera del área atajado por el portero Steve Clark. Y esto es de Max Tén, pero de atajadones. Qué manera de retroceder y fildear esa pelota. Llegamos al 65, la diagonal retrasada de Thor. Sí, le queda a Paz y que tampoco podía mandarle en buena dirección al 72 el tiro libre. H, 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 H con el disparo que pasaba muy cerca del arco arriba. Nos vamos entonces a los tenidos, odiados y amados por algunos penales. Tony Elfino Figueroa dispara de zurda, parado por el portero Steve Clark que andaba en plan enorme. Viene Luis Caicedo, anota el segundo al fin decisivo. Le da el pase a Houston a la siguiente ronda. Le da el pase a Houston a la siguiente ronda.